Buen día, el día de hoy vamos a cocinar unas ricas hamburguesas a la hawaiana. Ingredientes para la elaboración de la carne, medio kilo de carne molida de res, sal al gusto, mitad de una cebolla, ocho ramitas de perejil, un nuevo pan molido. Elaboración de la carne para hamburguesa, picamos el perejil, la cebolla y agregamos sal. Si gustan, pueden agregar cuatro cucharadas de pan molido y un huevo. Todo lo vamos a mezclar con las manos limpias y debe quedar todo uniforme. Una vez que mezclamos todos los ingredientes, procedemos a realizar las bolitas de carne. Recuerden que el tamaño es a su elección y no importas y son muy grandes. Al momento de la cocción, se van a reducir, a mi me salieron cinco bolitas de medio kilo de molida de res. Procedemos a realizar la forma de hamburguesa. Ya tenemos lista la carne, yo la refrigero dos horas para que estén más firmes. Como plus realizaremos unas cebollas caramelizadas, vamos a cortar una cebolla grande en juliana. Una vez cortada en juliana, la pondremos en un sartén caliente con un poco de aceite hasta que se empiecen a caramelizar. Y lo debemos mover constantemente para que no se queme. Ahora vamos con la elaboración de nuestra hamburguesa. La carne la podemos frir en un sartén con un poco de mantequilla o en la parrilla de cualquier forma. Te quedará muy rica, ya que cuando la carne no lleva demasiados condimentos, es más jugosa. Cuando la carne esté cocida, procedemos a poner el queso amarillo, jamón, queso oaxaca y la piña. A los peins le untamos mayonesa, después retiramos del fuego y colocamos lechuga, jitomate, kapsu, chiles en vinagre, cebolla caramelizada y al gusto puede ser mostaza. La carne la podemos frir en un sartén caliente con un sartén caliente con un sartén caliente. La carne la podemos frir en un sartén caliente. Gracias por ver el video